Lente Regional, noticias y opinión. Ejército Nacional y Armada en una operación a nivel regional que comprometió operaciones conjuntas en departamentos como Amazonas, Tolima, Antioquia, Putumayo, Valle del Cauca y por supuesto el departamento del Caquetá. Fueron procesadas por delitos de concierto para delinquir, narcotráfico, fabricación y porte de estupefacientes y tráfico de armas de fuego y municiones. 22 personas fueron capturadas. En estos momentos están en el desarrollo de las audiencias correspondientes sindicadas de pertenecer a la banda delincuencial Los Caqueteños que vienen traficando alucinógenos, especialmente marihuana, desde el departamento del Cauca a Manaos, Brasil. Coronel, dentro de los capturados hay un actual diputado de la Asamblea del Amazonas. Dentro de los 22 capturados está vinculado un diputado por el departamento del Amazonas, Gilardo Alvear, que también fue capturado y judicializado por estos hechos y en el marco de esta importante investigación. Coronel, por ser un envío de alucinógenos al exterior, estas personas posiblemente podrían ser extraditadas. No descartamos la posibilidad, sin embargo, está en manos de la Policía de Interpol, la Policía Nacional de Interpol, para que realicen las coordinaciones correspondientes y revisen los tratados de extradición que haya con Brasil. Sin embargo, todos estos temas también serán evaluados para determinar la responsabilidad y compromiso frente al vecino país de Brasil. Coronel Javier Navarro, pues gracias por atendernos aquí en el ente regional. Fueron 22 las personas capturadas en una redada nacional que se hizo por parte de las autoridades en diferentes regiones del país. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Auditorio San Francisco de Asís de la Diócesis de Florencia. Cómodas instalaciones con toda la infraestructura y tecnología para sus eventos especiales. Contáctenos al 322-361-6976 con Lina Romero. Carrera 14, número 1335, contigo a la Catedral Nuestra Señora de Lourdes.